A partir de las cero horas del día miércoles 25 de marzo, empezará a regir, de conformidad a lo establecido por el Decreto Presidencial 457, una medida de aislamiento preventivo obligatorio. Este ha sido un decreto que ha expedido el señor Presidente de la República y que le ha exigido a los gobernadores y alcaldes del país adoptarlo de manera integral. Es en razón a este decreto que el señor Alcalde Distrital ha dispuesto unas medidas. La primera, a partir de mañana a las cero horas empieza a regir en Barranca Bermeja el pico y cédula. Esta es una medida que garantizará la no presencia de personas en gran número en los diferentes sectores establecidos por el Decreto 457. Es decir, restringirá el tránsito y la permanencia de las personas en el territorio para asistir y para atender sus diligencias de tipo bancario, ir a abastecerse a los diferentes supermercados, almacenes de cadena y en algunos escenarios como el uso de las notarías y diligencias propias de los servicios públicos domiciliarios. Hay que destacar y hay que insistir, solamente una persona, la que tenga el dígito, el último dígito de su cédula, podrá transitar para hacer estas diligencias antes enunciadas. Seguramente a algunas personas no les gustará, pero vamos a hacerlo cumplir porque ese es el deber ser. La garantía de la salud de los barranqueños está por encima en estos momentos de cualquier otro derecho. Insisto, acatemos las normas, seamos obedientes, ya hemos dado muestras de que podemos hacerlo. Entonces, sencillamente aceptemos que estas disposiciones van a ser en beneficio de nuestras familias, de nuestra salud, pero por sobre todo de nuestras vidas. Muchas gracias.